Las comitivas antiguamente duraban meses cruzando enormes distancias para vender o comprar ganado. Ahora, las carreteras interciudades las han convertido en leyendas del pasado. Sin embargo, el extenso Pantanal no está aún domesticado y todavía son necesarios largos viajes o la permanencia durante meses cuidando el ganado en lejanas haciendas. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El bolladeiro es hijo de la soledad, del largo caminar bajo el duro sol del Pantanal, bajo el cielo gris del aluseo, bajo la noche en que la luna platea el polvo del camino y las estrellas son acunadas por el canto de las ranas, del sueño que llega junto al recuerdo de la familia o de un amor lejano. La Iglesia de Jesucristo Es invierno en el hemisferio sur. Pero aquí, el clima es igualmente cálido. Es la estación seca del Pantanal, la más apta para la reproducción. El tuyuyú hace semanas que prepara su nido. Es el ave más grande y símbolo del Pantanal. Las planas tierras pantaneiras están sometidas al voluble ciclo del agua. Grandes sequías alternadas con enormes inundaciones, intensos cambios a los cuales se han adaptado todos los habitantes del Pantanal. La naturaleza cambiante y la abundancia de ríos, lagunas y pantanos producen una riquísima variedad de ambientes y de fauna asociada. El tuyuyú es la garza más grande del mundo y pesa alrededor de ocho kilos. Las colonias de periquitos se instalan a menudo en la parte inferior del gran nido del tuyuyú. Así ahorran trabajo. Proporcionan a cambio, con su charlatanería y permanente alerta, un sistema de alarma confiable a la pareja de tuyuyús. Es el tiempo de cortejar y de construir incansablemente. La naturaleza mantiene su impulso vital en el salvaje y bello mundo del Pantanal. Durante la estación seca, la vida se concentra en las lagunas. Después de algunos meses, éstas se van secando y disminuyendo de tamaño. El alimento es más escaso y son muchos los interesados. La supervivencia se hace más crítica y el capibara, el roedor más grande del mundo, debe ser muy cauteloso. Es el hábitat del yacaré, uno de los más feroces prevadores del Pantanal. Los venados son herbívoros y también encuentran alimento en los pastizales cercanos a las lagunas. El notable tamanduabanteira, un oso hornillero con escasa población mundial y ya extinguido en muchas regiones, sobrevive aún en la hacienda aguacerito, junto a otras muchas especies silvestres. Obugre ha seguido durante horas las huellas de un porco montero. Es un cerdo introducido por el hombre que ha vuelto a su condición salvaje. A un herido de muerte es muy peligroso. ¡Gracias! 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 Una pareja de araras, el loro más grande del mundo, ha acudido al escándalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!